Música Queridos suscriptores, les quiero enseñar este popotillo, miren que bonito está Tiene arriba este, el pastito tiene como espiguitas Y miren este, este que bonito tiene aquí cafetito Miren que está hermoso Chequenle Chequenle, chequenle Y pues este popotillo se, este popotillo se alimenta de la gusta Es de mucho, mucho, el día que quieran poner en su casita Pongan así en donde sea de mucha agua Porque este, este popotillo si no lo tenemos en abundante agua no se da Miren que bonito pasto Está pero bien, bien precioso porque pues tiene agua Pero que creen que se hace como fango O sea su, su tierra, su tierra de él es como fango, agua estancada Pero miren que hermoso, miren quédense con esto, miren que bonito Miren que maravilla Y luego este, este pues ahí luego les mando otro videito Miren que bonito Hasta seco se ve bonito, miren verde Verde se ve bien maravilloso Vean que bonito Está bien, bien bonito Miren ahí les mando después otro video Y este Y pues era, era lo que les iba a explicar Que miren para allá que hermoso Para que lado Vengan a ver para acá lo lejecito Y como se ha extendido Como se ha extendido bastante Por el agüita Miren hasta allá Que bonito está aquí Me gusta como cada plantita es este De diferente De diferente Unos de tierra Unos de agua Pues estos son de agua Agua como estancada Miren que bonito Que bonito está por aquí Bien hermoso Ahí les mandé este videito bien precioso A ver si les gusta Cuando quieran ya les digo Ese popotillo precioso Que tiene su Su de este Como arriba Como si fuera pastito Como espiguitas Pues así En mucha agua Nada más que por acá Por donde vivo No sé donde los venden Yo no lo tengo este Pero me encantó Y dije se los voy a subir Aparte de que miren En el fango También se da este Esta plantita chiquita Bien bonita Como estrellita Miren que hermosa Está maravillosa De hecho Por respeto No me llevo Una de estas Miren Una de estas Pero vean Que bonito A ver si les gusta Que bonito Está esto Yo si lo tuviera En mi casa Pondría en la mesa Yo tengo esa costumbre Mala costumbre De lo que me gusta Mucho ponerlo En la mesa Pero pues dicen Mis hijos No No lo cortes Porque miren Que belleza Que belleza De plantitas Y de naturaleza Es que como yo No tengo tanto lugar En la casa No puedo tener todo Pero La maravilla Luego les mando Otro video Adiós Miren Hermoso Que bonito Maravilloso Está todo este Esta preciosidad Miren Miren Es relajante Y pues Pues lo puedo tocar Miren este Por ejemplo Apenas se va a hacer Cafecito Igual que este Y que lo pueda tocar Me conformo Me conformo Miren este Este va tiernito Apenas Chequenle desde aquí Este va tiernito Miren que hermoso Que hermoso Que va así Y después Pues se hace popotito Como este Pero que maravilla Que maravilla De De naturaleza Miren Que maravilla De naturaleza Miren Que bonito Ahí los dejo Adiós Compartan Los amo mucho Adiós Bye Adiós